El gobierno venezolano inició la venta de la criptomoneda Petro, con la que espera superar la crisis económica en medio de dudas sobre su aceptación como forma para captar capitales frescos. El Petro estará respaldado por reservas de petróleo y su tasa de cambio será equivalente a un barril venezolano equivalente a 60 dólares. Las operaciones con Petro se iniciaron en las primeras horas de este martes, cuando la web oficial www.elpetro.gov.b publicó el manual sobre normas para su adquisición. El vicepresidente Tarek El Aysiami formalizó el inicio de la llamada preventa en la cual se venderán 38.2 millones de petros a un precio que tendrá una serie de descuentos. Venezuela a partir de ahora se coloca a disposición de todas las reglas con las que se programa nuestro activo digital venezolano, respetando los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas en el mundo para generar confianza y seguridad en el mercado nacional e internacional. Ha nacido el Petro, hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia. Es el primer estado, la primera nación que lanza su criptomoneda respaldada en sus riquezas, en sus reservas y riquezas naturales. Así que tenemos mucho que celebrar a esta hora de la madrugada cuando inician las operaciones o están ya a mitad de mañana las operaciones de los mercados del mundo, sobre todo los mercados asiáticos, queremos dar formalmente inicio a la preventa del Petro. El Petro estará respaldado por 5.342 millones de barriles de petróleo de uno de los bloques de la faja petrolífera del Orinoco, un amplio yacimiento de crudo pesado ubicado en el oriente del país. La divisa digital fue creada para enfrentar las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos que prohíbe negociar nuevos papeles de la deuda venezolana. Notimex